Bomberos trabaja desde la mañana del domingo en un incendio forestal en el cruce de la ruta interbalnearia con la ruta 35. Según informó al observador, el vocero Leandro Palomeque, el fuego afecta a unas 50 hectáreas de montes de pinos, eucaliptus y acacias. Unos 50 efectivos de bomberos están trabajando en la zona, con seis vehículos de incendio, dos cisternas y dos helicópteros de la Fuerza Aérea. Según bomberos, no hay personas afectadas y seguramente las tareas se extiendan durante toda esta mañana. Desde la Intendencia de Canelones se informó que el fuego comenzó en un predio muy sucio, descuidado y se expandió rápidamente. El Centro Coordinador de Emergencia Departamental trabajó en el lugar y hubo una asistencia hídrica de OCE y también los helicópteros de la Fuerza Aérea.